Música Regiones y universidades cuestionan la ley del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 y aseguran que les quita el poder de decidir en qué gastar su presupuesto. Piden que el presidente Luis Arce no promulgue la norma. La ley impone a las entidades territoriales autónomas, es decir, gobernaciones y municipios, a basarse en un Plan Nacional de Desarrollo que es ajeno a la visión y realidad de los diferentes departamentos y municipios del país, según explicó Gustavo Pereira desde la gobernación de Chiquisaca. El gobierno quiere imponer leyes, decretos, que obviamente sin ser socializados. Nosotros una vez más les recomendamos al gobierno y a las autoridades poder socializar cada una de estas leyes, que puede que en el fondo estén bien, pero sin tener la socialización a las diferentes instituciones y a las organizaciones sociales y a la población en general, obviamente que va a haber un rechazo de forma inmediata. Entonces, en ese sentido, esperemos de que se capaciten, se socialice, antes de que quieran aprobar cualquier ley que vaya obviamente en desfavorecer los diferentes proyectos que se realicen en cada región. Las movilizaciones de rechazo a la ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 comenzaron horas atrás con una marcha nacional de docentes y trabajadores universitarios. En Sucre, ambos sectores de la Universidad de San Francisco Javier de Chiquisaca denunciaron que la nueva norma vulneraría la autonomía universitaria, como explicó Walter Arizaga, dirigente del sector docente. Bueno, los presupuestos ya van a ser elaborados a nivel nacional en torno a lo que viene a ser esta ley. O sea, nos van a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y creo que en el marco de la autonomía, la universidad, en base a la planificación respectiva, podrá ver si se abren caseras, se cierran caseras, se crece mucho más. Por ejemplo, en el caso de Sucre, ¿qué buscamos? Que en la ciudad de Sucre, si tiene 50 mil estudiantes, el día de mañana tenga 100 mil. Existe una proyección. En contraposición de universidades, gobernaciones y algunos municipios, desde la Federación de Asociaciones Municipales, su presidente y alcalde de Sucre, Enrique Leaño, alzó la voz y defendió la Ley de Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 y solicitó su promulgación inmediata. Pedimos la promulgación inmediata de la ley para facilitar los procesos de planificación a nivel territorial. Demandamos que a partir de la promulgación se generen espacios o escenarios de coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo para la implementación de la planificación territorial y se establezca una adecuada estrategia comunicacional de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica que disperse dudas o desinformación. La norma señala que se adecúen en un plazo de 180 días los presupuestos de municipios y gobernaciones para el año 2022, que estos ya fueron aprobados por las instancias legislativas a nivel departamental y municipal y fueron enviados al Ministerio de Economía. La ley no puede ser aplicada de manera retroactiva, aseguran desde otros sectores como los cívicos, que anunciaron movilizaciones desde la próxima semana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!